Pues felicitarte compañera por esta excelente iniciativa que viene a dar solución, una solución real a las problemáticas que tenemos hoy en día. Es preocupante saber que en una sola alcantarilla se va nuestra agua pluvial, nuestras aguas grises y nuestras aguas residuales cuando lo ideal sería tener tuberías por separado porque cada una tiene pues compuestos diferentes y deberían ser tratadas de manera diferente. Al llegar nuestras aguas pluviales, nuestras aguas de lluvia y mezclarse con las aguas residuales, hacemos que estas también se vuelvan residuales y el costo de operación aumenta y vemos un desbordamiento en las plantas de tratamiento cuando tenemos lluvia. Cuando bien, este tipo de agua puede ser reutilizada. Hemos estado queriendo trabajar igual esta iniciativa, me sumo a la tuya y estar viendo de qué manera se puede hacer. Los amigos de Ciancán, por ejemplo, están llevando a las comunidades y a esta captación de agua. La cosecha, como se le llama, es esta captación del agua que cuando llueve podemos ver cómo chorrean, como una fuente de nuestros techos, de nuestras casas, el agua y al final pues se desperdicia pero se contamina porque, por ejemplo, en las calles hay derrame de aceite, entonces se empieza a filtrar en nuestros mantos acuíferos. Lo ideal es poderla recolectar, nos ahorraría mucho el tema de las inundaciones, la contaminación con las aguas residuales y podríamos volver a reutilizarla. Por ejemplo, muchos domos ya cuentan como con unas canaletas en la cual al final se desperdicia, pero si le pusiéramos estas instalaciones para que se pudiera captar, se podría reutilizar como para el riego de nuestras jardinerías y así poder tener, por ejemplo, árboles frutales, que es uno de los impedimentos por lo cual no tenemos árboles frutales en los camiones porque no hay una suficiente agua para estarlo regando, como los limones, las naranjas, que necesitan de mucha agua para poder dar unos frutos buenos. De nuevo, felicidades por esta iniciativa. Esta es una iniciativa que da la cuarta transformación y pues si no hay un cuidado de medio ambiente, pues la transformación no puede avanzar. Sin un medio ambiente sano, sin una ciudad sana, pues todo lo demás que hagamos pues no servirá de nada porque entonces seguiremos contaminando el medio ambiente seguiremos creando nuevas enfermedades, más niños, más personas enfermas y un lugar muy sucio y un lugar donde no se pueda en algún momento tener vida humana. Felicidades.